¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo review para Toy Soldier. Les vamos a mostrar cómo transformar sus réplicas M4 y darles un look totalmente distinto. Tenemos dos kits de conversión con cargadores muy muy especiales. Así que aquí va la recreación y espero les guste la nota. ¡Ah! ¡Ah! Cargadores de acá. ¿Y por qué no? ¡Veamos! ¿Funcionó? No, no es magia. Esto es la apariencia de un cargador de acá, de la empresa Ángel Custom y sí, son absolutamente funcionales para M4. Si tú siempre decías tener una SR-47, ya no vas a tener que comprar una cortosa SR-47 con el kit de conversión, ni vas a tener que comprar el kit de conversión, que es bastante caro. Con este simple magazine tienes el look de un cargador de acá en una M4, por un precio bastante más económico. El kit de 8 cargadores puesto en Chile debe estar cerca de los 40 y algo, entre 40 y 50 puesto acá. Así que es una muy buena alternativa. Como ven, aquello amante del realismo no tiene ruedita. Así que es una muy buena alternativa y como les digo, le van a dar un look increíble a su chanchita. ¡Vamos! ¡ keiner! ¡ Vamos! ¡ Vamos! Cargadoras de 9 milímetros ¿Y por qué no? Probemos Sí, no es una locura, estoy usando cargadores de 9 milímetros ¿Cómo? ¿Es posible? Bueno, muy simple Tiene este adaptador que permite usar cargadores de 9 milímetros Y es de la marca Start Y es esto de simple El pack viene incluyendo el adaptador Y 5 magazines Y su costo debe estar bordeando los 40 mil pesos Permite darle un look totalmente distinto a nuestra réplica Haciendo que se vea de una manera bastante diferente al común de las M4 Y desde mi punto de vista Le da una apariencia muy sexy a la réplica Que da su criterio Pero aquí hay una alternativa De cómo hacer un custom muy simple En su réplica Y a un costo no muy alto Sin intervenir la réplica Sin cambiar nada Sin poner piezas adicionales Simplemente Con este Pequeño adaptador Que permite que usemos cargadores de 9 milímetros Bueno amigos Esa era la información que queríamos compartir con ustedes Ya vieron Pueden hacer cambios bastante simples En su réplica Dándole un look totalmente distinto Sin incurrir en grandes costos Hoy día en el mercado tenemos muchas alternativas Es cosa de buscar Espero que les haya gustado Y bueno Voy a seguir jugando Nos estamos viendo en un próximo review ¡Packa!